Chanchan, la ciudad de adobe más grande de América. Fue incluida como Patrimonio de la Humanidad desde el año 1986. Chanchan, un gran complejo hecho con adobe en el que conocerás cómo fue la vida de la cultura chimú. La cultura chimú fue una de las más importantes de toda la historia del Perú. Se asentó en la costa norte del país entre los años 1000 y 1470. En su apogeo se expandió desde Lima hasta la frontera con Ecuador. La ciudadela Chanchan ocupa una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Es considerada la capital de los chimú. Los muros de Chanchan son una maravilla para la vista. Todos ellos están delicadamente decorados, con altos relieves. Se estima que en este recinto vivían entre 60.000 y 100.000 personas. Se ubica en la ciudad de Trujillo, Perú. Es muy visitada y admirada por su belleza y los vestigios que nos dejó esta milenaria y antigua ciudad. Suscríbete a nuestro canal. ¡Chau!